Me concentro, invoco a loco que llevo dentro, contagio con tanto elogio, por eso plagio sin artimañas, ni tanto drama, en lo alto de la montaña clavamos caguamas, balanza rictus, solo llámalo pasión, tiempo al tiempo no es un ejemplo sobre este templo, hablamos claro, manos que mecen la pluma, que te perfuman, y aquí se suman. Vengo con denor, disparo, derrap sin freno, somos veneno, mala tierra productiva en el terreno, los puercos no disputan con los buenos, Julián tomar el toro por los cuernos, vengo a tocar obsceno con sembríos de temblor y poco amor, siento derramar sangre mal, me paso los estragos de la SEMA con los tragos de los sábados, saboreo lo de rapear, presentar a la Carrillo Puerto, primera sección. Vengo con bala, maltratando el silencio, matando en papel fresco las palabras que sentencio, por eso vuelvo innato, locura extrema en el micrófono, después de esto que no queden dudas, ¿quién los detonó? Son testimonios que sacarán a relucir demonios, prendan sirios que traemos virus a los estereos, no busquen a los renglones, aquí los tenemos reos, precisos actos de mentecatos, novatos no somos, llámanos dos domamonos desde el trono, poniendo el tono alucinógeno sobre el dolor ajeno, saco lo malo y lo bueno bajo la influencia del trueno, mi nombre denor no piso el freno, reconozco que soy obsceno, te miro y yo me apeno, venga y enciende ese leño que yo te preño, manejo la lírica y así es como enseño. Ejecutora puta punta siniestra que expulsa tinta, brindan con sonido rap, mi rap de mar de lava el cuello, país de México energético en armas de fuego se eleva, escucho la voz de la abuela entiendo nuevos tiempos, mi libreta se expresa, era nueva 2011, llueve caen relámpagos del cielo iluminando el desconsuelo, cuelo por esta área, digno por esta vida, marea al despertar por las mañanas, hoy se lanzan homicidas desde el edificio, fallo en la vida, casco con esta rima, es mi adicción, religión de mi clima, maximizan el cerebro con pósimas de alta tensión. Balanza rictus, al punto de trastornarme, pues llegará la noche y las palabras se harán carne, habitarán en todos, no existe escapatoria, es la sed que provoca perseverar victorias. Balanza rictus, ven virtud a la actitud, desarma mi alarma, nacer para beber, tener placer, escupimos cuales cráteres en cuestión, de la vida al ataúd y de a mi plumón con bombeo de oxígeno al pulmón. Vivo la enfermedad que no conoce el remedio, la vida me divierte cuando hay maldad de por medio, consumo del humo, perturbo el turno, lo tuyo es barumo, catálogame maldad de tu ambiente nocturno, puedes declarar que al pensar te raspa la caspa, raperos no tienen idea que soy la sierra que huevos castra. ¿Bustas rimas de gangastas o mi faceta de pervertido? Un hocico rabioso trabado de tus oídos, ha vuelto más que un adulto, no te consulto, catapulto con insultos que estaban ocultos y he vuelto a ponerlo, rapando los sentidos los torturo en el cerebro. ¿Quieres verlo? Escucho buena mierda y a huevo que yo me integro, locura pasional en línea con el barrio negro, frases que matan, balanza rictus, abriéndote el par de patas. Piensa el que se mece en desmenuzar la cosa con mesura, prendan antorchas, en esta noche salen muertos de la fosa con capucha. GNZ llega, aprieta el micro, pone nitro en el destap del rap, al tirar el yap, campo de batalla rock and rap. Hay tiempo pa' obtener perder disciplina, reconstruir las ruinas, avecinan espectorantes con aliento que calcina. Pienso examinar si me resguardo lágrimas y en la razón de vida, y vuelvo como vuelta al ciclo, reventando el ciclo y sin agravios. Voy a manchar de seme en tus labios, cálculos fríos, huesos cargomidos, falta de calcio, plagueando el espacio en Gómez Palacio con hip hop en la estación, que vienen ofuscan con metrallas bruscas, que busca la puta rebelión echando vista por mi fusca. Balanza Rictus, nada puede cuestionarme, el ritmo de la vida ya no puede controlarme, se fundirán tus métodos, pasarán a la historia, mi línea se atrabanca entre relatos de la histeria. Balanza Rictus, el trago amargo a tu salud, para malos tiempos buenas caras, no se armará ceder, tomando verde se ven los que ponen en catástrofe tu fe, por pasión en esto aún embarrados de Betún. Balanza Rictus, el trago amargo a tu salud,